Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó 12 delincuentes por delitos de peligrosidad y como evidencias ocupadas mencionamos 5 kilos con 271 gramos de cocaína, 5 libras de marihuana, 25 semovientes, 273 piezas de madera caoba, 6 armas de fuego. De igual manera, 10 presos por tráfico de drogas, 5 presos igual en Chinandega y Esteli por este mismo delito de tráfico de drogas.